¡Aquí va a parar! ¡Aquí va a parar a ustedes! El nivel de adición al paro es altísimo, muy superior al 95-97% en toda la provincia de La Pampa. Las y los docentes estamos aquí en la ciudad de Santa Rosa, en la calle, movilizando, diciendo que necesitamos discutir en nuestro ámbito paritario una propuesta que esté acorde a la canasta básica. Hemos perdido el FONID, pero sabemos que no es responsabilidad de este gobierno provincial la pérdida del FONID, porque tiene que ver con una cancelación que hizo el gobierno nacional por su política pública de desguase y de financiamiento de la educación pública a nivel nacional. Pero tenemos que sentarnos a discutir aquí alguna suma que tenga que ver de alguna manera una compensación con esto que estamos perdiendo. La plata no le alcanza a nadie, dicen los docentes y las docentes en las escuelas. Es muy difícil llegar a los primeros días del mes cuando se tiene un solo cargo, cuando recién se inicia y cuando no hay posibilidades más que de eso. Pero más allá de eso, lo fundamental e importante es que decimos, defendemos la educación pública, la escuela pública, tiene que ser de calidad y con financiamiento. Sabemos perfectamente que las políticas a nivel nacional desfinancian la educación, la destruyen. Hoy se está discutiendo a nivel nacional el veto al financiamiento de universitarios, también eso, estamos siempre presentes reclamando eso, se pierden las becas nacionales para los pibes y las pibas. Todo eso es calidad educativa que va en desmedro de la educación. ¿Cuál sería esa propuesta por parte del gobierno para que esto, digamos, se destrabe si se quiere? Estamos hablando de pensar en el costo de la canasta básica de alimentos, estamos pensando en sumas que puedan por cargo dar respuesta a esa gran pérdida que significa el FONID. El presente autoconvocado le pone el número, 30%, ¿a ustedes qué les parece? Nosotros estamos discutiendo desde las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Los números los discutimos, los discutimos en la paritaria. Nosotros presentamos un documento que dejamos por escrito en la última paritaria que tiene las demandas del sector y está en concordancia con esto que yo estoy diciendo. Lo importante es poder sentarnos a discutir y avanzar para las mejores condiciones. ¿Cómo toman esta postura del gobierno provincial de adelantar que la posibilidad del descuento del día de paro está? Es una potestad y facultad del gobierno de cualquier provincia en relación al día de paro. Nosotros decimos, como trabajadores y trabajadoras, el derecho a huelga es constitucional, el derecho a manifestarnos. Bueno, contanos un poquito, estamos en el marco de un paro docente a nivel provincial, era lo que estaban pidiendo docentes autoconvocados. Contanos cómo lo están viviendo y cómo sigue este reclamo. Las expectativas que tenemos es que esto no quede acá. El 15 el gobierno llamó a paritaria. Esperemos que la oferta supere la canasta básica y de no ser así, que nuestro gremio, porque todos los docentes estamos pidiendo mínimo eso, que el salario docente alcance para cubrir la canasta básica, para poder vivir dignamente, pagar un alquiler y poder comer. No pedimos mucho más. De no darse el aumento solicitado, pedimos un paro progresivo, avanzar la semana siguiente con 48 horas, luego 72, pero no depende de nosotros. Tenemos una conducción gremial que la mayoría de las veces no nos escucha. ¿Cuál es el número con el que deberían de ir a la negociación paritaria el próximo lunes? Mínimo, estamos muy mal. Lo que pasa es que venimos con un año y medio de un 1%, 2% fue el mes pasado y nos aumentaron un 1% el SEMPRE. Vos imaginate que el básico nuestro son 300.000 pesos, imaginate lo que eso representa. Nosotros venimos con un retraso salarial de un 60%. No creo que nos ofrezcan el 60% obviamente, pero mínimo un 30%, o sea, no da para más, no podemos pagar los alquileres, no podemos seguir.